Música Mira, así Esta es tu posición ¿Dónde estabas? ¿Te vas a llamar? No, no, estaba viniendo a buscar Mira, ya he encontrado a los chicos de Cuba ¿Eh? ¿Eh? Me disto, es aquí, toma ¿Vale? 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 Aksion Por eso esta es la luz para el fondo y estas son las luces para los personajes. Ah, que te parece ahora, ¿dónde estamos? Este es de los turinos eléctricos. 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 Este es de los turinos eléctricos.